Buenos días, mi nombre es Ligia Restrepo, soy voluntaria de la Defensa Civil, estamos en la parada en Cúcuta, Norte de Santander, Villa de Rosario. Estamos aquí en el comedor de la Divina Provivencia para repartir almuerzos más de venezolanos que han venido sin alimento, entonces aquí vienen a recibir su alimento. Al frente tenemos lo del albergue, que ya ahorita van a conocer un poco, ahí vienen 300 a 400 personas a bañarse y eso para poderse ir para otro país o para Bucaramanga, para Bogotá, entonces ahí le damos albergue mientras que viene el transporte por ellos. ¿El trabajo voluntariado cómo lo describe, qué labores hacen? Nosotros los voluntarios pues no recibimos sueldo, pero lo hacemos de corazón. ¿Qué hacemos? Estamos en emergencias como en esta especie, estamos en ayuda humanitaria, estamos en lluvias, en incendios forestales, desastres, estamos así. Entonces nosotros lo hacemos por corazón, no lo hacemos porque nos llegue plata ni nada, todos aquí los naranjas somos voluntarios.